Estamos complicados con los tiempos, pero como un esfuerzo adicional, el próximo jueves tenemos reunión de directorio prevista, entonces haríamos una extraordinaria sesión de precios para tratar de llegar a un acuerdo que, bueno, estamos un poco más cerca que antes, pero todavía falta y bueno, eso es lo que se espera lograr. La producción planteó 25 pesos y la industria planteó 20. Para la hoja verde. Y en la canchada, 76 de la industria, contra 83, que daría un valor de hoja verde de 22 pesos. Así que falta tratar de arrimar esa posición ahí del 22 y de la canchada como para poder determinar, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que la grilla del instituto está en 17 y piquito. Las condiciones son difíciles, como en toda sesión de precios, pero bueno, si todos cedemos un poco, a mí me toca representar la provincia, el sector privado es el que básicamente tiene que tener consenso y nosotros, como hacemos en todas las sesiones, acompañamos. Yo creo que se puede, es cuestión de, bueno, por ahí solidarizarnos un poco entre todos y tratar de resolver el tema acá, ¿no?